Yo quiero eso de tener, déjenme ponerlo acá, yo quiero tener una viabilidad económica para hacer mi misión. El detalle es que he estado haciendo muchos ejercicios para que esto suceda, pero no pasa. ¿Cómo encontrar el bloqueo? Entonces, vamos a hacer hoy un ejercicio, Nudia, para que lo tengas en cuenta y también hay un punto y es importante, prueba y error, prueba y error. Yo voy a empezar a notar ciertos desbloqueos cuando yo empiezo a ver que tengo ideas nuevas, es decir, me empiezo a desbloquear cuando llegan ideas nuevas y si no llegan ideas nuevas, llegan oportunidades. ¿Qué significan oportunidades? Llega alguien, toca la puerta y dice, oye, traigo esto y ahí les va. Esta oportunidad que viene, igual, necesito ir generando un discriminamiento, ¿no? Oye, esta oportunidad es realmente lo que necesito o me lleva como a algo que no es. Ahora, hay veces que cuando estamos repitiendo una experiencia una y otra y otra vez, por ejemplo, en algo que se repite a nivel económico, a lo mejor no le hemos pegado al clavo de donde debería de ser. Entonces, Nudia, una idea, muy giligiana la idea del día de hoy, muy desde el modelo de giligiana. Aceptar y darle la bienvenida a que existe una parte de ti que no quiere prosperar, que no quiere ser abundante. Yo sé que tú sí quieres, pero hay una parte de ti que no quiere. Entonces, aceptarla, darle la bienvenida y ahí te va. El modelo de Gilligan dice lo siguiente, todo proceso de creatividad es un proceso de conversación. Sienta esta parte, siéntate en ella y dale voz, dale permiso de que se exprese. Si te empiezas a decir lo que quiero es que tú vivas en la miseria, quiero que estés jodida, quiero que estés fregada, quiero que estés mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que te haya dicho todo eso, hazle la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? En que yo esté jodida, que yo esté fregada, que yo esté mal. Buscar este proceso de esta conversación creativa me ayuda finalmente a integrar elementos en mí que a veces no los puedo alcanzar a integrar porque no tengo este momento de detener a escucharme, de detener, decir, va, ok. Entonces, hay una parte de mí que se resiste a crear esta realidad. ¿Qué me quieres decir? ¿De qué me quieres proteger? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar? Es por ahí, es como un momento de una oportunidad para escuchar. Y es un punto importante. ¿Por qué? Porque a veces quiero pensar que dejamos de escucharnos muchas veces en la vida. Entonces...